Ahora, ahora vamos a probar. Probemos, probemos con ustedes. A ver, vamos a mostrar esta, compadre. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos secas debajo de esas dos secas qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera para repartir mal a ver ni a suelosa y decir que mi niña hermosa ¡Bésame tú! Y labios quisiera besar tus labios quisiera mal a ver ya sal de losa y decir que mi niña hermosa que eres linda y linda y hechicera eres linda y hechicera como el cantor de una rosa ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Sí, por pobre me desprecias Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, yo te ofrezco mi corazón, yo te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza mala vez. Mareña salenosa, pensará en ti y labios quisiera, besar tus labios quisiera, Mareña salenosa, y decir, 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 mi niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa.